Permítame hablarle por unos minutos sobre la preeminencia de Cristo. Usted nunca llegará a conocer a Dios como podría o debería sin conocer a Jesucristo. Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre. Mire el versículo 15 de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen, la representación del Dios invisible. Dios espíritu y Dios es invisible. Dios es trascendente y Dios es incomprensible. Dios es santo y Dios es inaccesible. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? La razón no nos podrá atraer a Dios porque lo finito nunca podrá comprender lo infinito. La religión nunca podrá atraernos a Dios porque cualquier religión es la obra de los hombres. El ritual no nos podrá atraer a Dios sin Jesucristo. Nunca podrá total y libremente conocer a Dios. Anote al margen el siguiente versículo, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora ponga atención a la siguiente frase. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino, o sea, excepto, el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre a menos que Jesús dé a conocer al Padre. Jesús tiene el monopolio de la revelación. Jesús ha acaparado el mercado de la revelación. La única forma en que usted puede conocer a Dios como se debe es que Jesucristo se lo presente. Jesucristo dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted dirá, Pastor Rogers, eso demuestra una mentalidad muy cerrada, intolerante y estrecha. Déjeme decirle algo. Jesús no es un buen camino hacia el Padre. Él es el único camino hacia el Padre. Pero usted insiste, no me agrada la gente de mente cerrada. Pienso que usted quiere que su farmacéutico sea de mente estrecha, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría usted si él le dijera, bien, aquí hay diez botellas de medicina? Escoja una. Y esperemos a ver qué sucede. Yo sin duda quiero que el piloto del avión en el cual estoy viajando tenga una mente estrecha pero precisa. Nos gusta que la gente que se encarga de nuestro dinero en los bancos sea de mente estrecha. De lo contrario, perderemos nuestro dinero. Pero de algún modo, cuando se trata de lo más importante del mundo, esto es, nuestra relación con Dios, decimos, bien, realmente no hay ninguna diferencia. Mi amigo, hay una enorme diferencia. El Jesucristo es preeminente en la revelación de Dios el Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De qué habla esto? No habla de su creación, porque Él nunca fue creado. Este pasaje de la Escritura nos dice que Él siempre ha sido. Él hizo todas las cosas que existen, y si hizo todas las cosas, entonces Él mismo nunca fue hecho porque Él no podría haberse creado a sí mismo. Él creó todas las cosas que han sido hechas. ¿Qué significa aquí la palabra primogénito? No habla de un tiempo cuando Él empezó a existir, como tratarán de enseñarle a algunas personas que van de puerta en puerta vendiendo su doctrina falsa. La palabra primogénito significa rango. Habla de primera importancia. Permítame darle un versículo clave. Salmo 89, 7. Habla de Salomón. Y David dice de Salomón, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salomón no era el hijo mayor de David. David tuvo muchos hijos antes de tener a Salomón. Pero de lo que David habla aquí es que Salomón es el de más alto rango. Y de esto es lo que Dios también está hablando. Jesucristo excede en rango y en importancia a todos los otros. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el primogénito. Jesús es preeminente en la revelación del Padre. ¿Desea conocer a Dios? Entonces conozca a Jesús, a Jesús, y si usted no llega a conocer al Señor Jesucristo, nunca podrá comprender a Dios como debería, porque Él vino a manifestar, a revelar al Padre. Gracias a Dios por Belén, en donde se hizo realidad Dios con nosotros. El verbo se hizo hombre para que pudiéramos conocer y sentir el corazón de Dios. Hay una segunda manera en que Jesucristo tiene la preeminencia, una segunda forma en que su cuna estremeció al mundo. Primero, en la revelación del Padre. Segundo, en la regulación del universo. Este pasaje de las Escrituras es uno de mis favoritos. Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el poder de la creación. ¿Quién? Jesucristo. Este hombre único en treinta billones de seres humanos es el poder de la creación. El pequeño bebecito de Mateo 1 es el gran Dios de Génesis 1. El bebé en Mateo es el que creó a su propia madre, y cuando Él nació era tan viejo como su padre, y mucho mayor que su madre. Hay personas que creen que todo sucedió súbitamente. Quieren explicarlo todos en la intervención de Jesús, y creen en la evolución. Mi amigo, si usted cree en la evolución, tiene cuatro problemas mayores. Tiene problemas con las Escrituras, porque la Biblia no enseña tal cosa. Y si yo no puedo confiar en las Escrituras para que me diga de dónde vengo, ¿cómo confiar en ellas para que me diga a dónde voy? No sólo tendrá problemas con las Escrituras, sino también con la salvación, porque si la evolución es verdadera, entonces no existió el jardín del Edén. Y si no existió el jardín del Edén, entonces tampoco hubo la caída. No hay la naturaleza pecaminosa. Y si Génesis 3 es un mito, entonces Juan 3 es una farsa porque dice que debemos nacer de nuevo. Si usted cree en la evolución, también tendrá problemas con la sociedad. Si usted cree que el hombre desciende de las bestias, no pasará mucho tiempo para que los hombres actúen como bestias. Fue esta filosofía de la evolución la que motivó a Hitler a construir hornos de gas para exterminar a seres humanos. Si cree en la evolución, también tendrá problemas con la ciencia. Científicamente la evolución es un engaño. Sir Fred Hoyle, de la Academia Británica de Ciencia, es un notable matemático y astrónomo que estremeció a la comunidad científica mundial cuando dijo lo siguiente. Ahora debemos admitir que la probabilidad de la vida iniciándose fortuitamente por evolución es la misma probabilidad de lanzar un dado y sacar el número seis cinco millones de veces seguidas. Esa es la posibilidad de la vida por generación espontánea. Seamos científicamente honestos con nosotros mismos al aceptar que la probabilidad de la vida que va de mayor a mayor complejidad organizativa haya comenzado por casualidad. Es la misma probabilidad de que un tornado o un huracán al pasar por un cementerio de carros deje como resultado un avión 747 listo para ser usado. Lo que este gran científico está diciendo es que lo fortuito e impersonal no puede crear complejidad de diseño. El doctor George Walt es profesor de biología en la Universidad de Harvard, profesor emérito, ganador del premio Nobel en Biología. Escribió lo siguiente en la revista América Científica. Cuando se habla del origen de la vida, sólo tenemos dos posibilidades de cómo se inició. La una es por generación espontánea y el principio de la evolución. Esa es una posibilidad. simplemente ¡puf! Y sucedió. La otra posibilidad es el acto supernatural creativo de Dios. Y no hay una tercera alternativa. O fue generación espontánea o fue un poderoso acto creativo de Dios. Este laureado científico profesor en Harvard dice que la primera posibilidad, es decir, la generación espontánea, científicamente fue probada ser una imposibilidad por las investigaciones de Luis Pasteur y otros. Hace más de ciento veinte años. Sabemos que no existe tal cosa como la generación espontánea de la vida. Eso nos deja con una sola conclusión, el acto creativo supernatural de Dios. Pero ponga atención a lo que este notable científico dijo. No puedo aceptar el acto supernatural creativo de Dios porque escojo no creer en Dios. Se da cuenta de la tremenda contradicción. Declara que la vida es imposible que haya empezado sin intervención de Dios, pero que él no va a aceptar creer en Dios. Dijo además, escojo creer en aquello que sé que científicamente es imposible, la generación espontánea y la evolución. Escojo aceptar lo que sé que es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere creer en la palabra de Dios, profesando ser sabios. Se hicieron necios. El Hijo de Dios, el Señor Jesús habló y las cosas fueron. Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el poder de la creación y el preservador de la creación. Jesús no sólo es el creador, Él quiere ser su salvador. Cree usted en Él. Lo ha recibido en su corazón. Si desea, puede hacerlo ahora mismo. Sencilla, pero sinceramente ore conmigo y diga, querido Dios, vengo a pedirte perdón y ayuda. Señor Jesús, para ti no hay nada imposible. Límpiame. Sálvame. Agradezco lo que hiciste por mí en el Calvario y te acepto desde ahora y para siempre como mi Salvador y Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén.